Mi nombre es Camila Jauregui, soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Chile y accedí a esta experiencia como pasante de la corporación. Bueno, mi experiencia como pasante en la corporación construyendo mis sueños en Guatemala fue súper enriquecedora y también contenida. Por un lado, viajar a un país que no conocía siempre es un desafío y aportó mucho en mi crecimiento personal y además como fui a trabajar también aportó en mi crecimiento profesional. Bueno, la metodología consiste básicamente en etapas, que bueno, esto se está adaptando porque nosotros iniciamos, fuimos a generar un piloto, por ende voy a comentar un poco del piloto, pero esto va a ir cambiando en el contexto de lo que vivimos en Guatemala. Sin embargo, en un principio constaba de seis etapas que parten con observar, luego profundizar para poder entender un poco el contexto de la empresa, para luego definir un problema. Luego pasamos como a la etapa ya de empezar a ideal a través de este problema, generar un prototipo, luego implementar este prototipo para ver si finalmente funciona y finalmente evaluar una vez que ya era el prototipo listo. También estas etapas se iban viendo por talleres, por ende había seis talleres divididos en ocho semanas porque hubieron talleres que duraron más y acompañado también de asesorías semanales. La idea fue siempre estar en un constante comunicación con los emprendedores, no dejarlos nunca solos. Así que tuvimos asesorías semanales con ellos para ver cómo íbamos avanzando y también dedicarnos a explicar las herramientas de cada una de las etapas. Bueno, vivir esta experiencia con Construyendo Mis Sueños la recomiendo definitivamente. La verdad es que lo que uno vive al viajar a otro país, las experiencias, el aprendizaje, los desafíos y también los vínculos que uno genera ya valen completamente la pena. Yo lo recomiendo al 100%. Construyendo Mis Sueños es una corporación que da mucha ayuda. Para mí yo me siento muy orgullosa de llevar años participando con ellos porque siento que la labor que hacen es súper social, que apoya un montón, que ha beneficiado a muchas mujeres en el caso de los programas de mujeres y a muchos otros emprendedores y microempresas que necesitan de su trabajo, que necesitan de este apoyo para poder surgir. También lo puedo ver como en el programa que hicimos en Guatemala cuando fui. Siento que llevar esta metodología también ayuda mucho a la gente de allá. Allá hay hartos problemas con generar trabajo, con el campo laboral. Es súper complejo. Migra mucha gente de Guatemala a Estados Unidos, por ende siento que esta labor que hace Construyendo Mis Sueños, de estar siempre apoyando en generar nuevos trabajos, en generar nuevos empleos, es súper bonita y es súper valorada, la verdad.